Hablando un día con un cliente de la subida de la luz, el tope de gas, pues resulta que estábamos comentando y a mi mujer se le ocurrió una idea en poner un cartel, bote para la luz, es una ayuda y tal. Y bueno, hasta la fecha está funcionando, la gente es solidaria y estamos contentos con ello. Bueno, contentos con la idea, pero partimos del dolor, ¿no? Pues sí, lógicamente es necesario porque después de la pandemia y todo esto del tema, pues hemos entrado un poquitillo en olas bajas, como yo suelo decir, ¿no? ¿Habéis pasado de pagar 160 a 450? Sí, bueno, estábamos pagando 190, 160 a 440, 420, depende. Y bueno, pues esa es la idea y la historia y bueno, pues ahí estamos. Ustedes usaban el bote para los regalos de la nieta. De la luz, muchas gracias. ¡Vote para la luz! Claro, porque ya de Jimena, ¿qué vamos a hacer este año? Bueno, os haremos lo que podamos, pero vamos, más importante es la luz. Hemos tenido esa idea y a ver si continuamos con ello. Oye, no se sienten ustedes un poco traicionados por... Bueno, pues tenemos un gobierno socialista que tendría que pensar en la gente, en la gente humilde y en la luz, ¿qué ha pasado? Bueno, sobre todo yo creo que después de generar esta pandemia que hemos tenido, que hemos tenido cerrado y tal, es complicado seguir adelante. Pero no obstante, yo pienso que sí, efectivamente. Yo creo que tenía que ver un poquitillo más todo este punto de vista, que es importante para todo. Generalmente los autónomos pequeños somos los que estamos ahí luchando siempre. Hay que seguir adelante y hay que lucharlo. Yo creo que sí, efectivamente, se debe de pensar un poquitillo más en estas cosas. ¿Qué le diría a usted a Sánchez? Bueno, generalmente yo le diría que ponga un poquitillo más las cosas, más normales, que se pueda trabajar un poquitillo mejor. La situación es complicada, es difícil, pero lo que estamos pasando ahora mismo yo creo que se puede hacer algo más. Puede bajar del falco en un par de días, ¿no? Pues sí, correctamente, puede ser, sí. Esta es la realidad, pues yo le diría que por favor intente ayudar un poco más a la gente que lo necesitamos, en este caso los hosteleros y otra gente más, pero que por favor que nos ayude en este tema. Es que si no vamos a tener que cerrar todo el mundo. O sea, ya no soy yo, es todo el mundo. Que es que nos están hundiendo con tantos impuestos, tantos luces, tantas subidas, tantas IVAs y tantas... No puedes. Esto así no se va a poder aguantar, con el tiempo va a ser muy complicado. El objetivo es que Jimena tenga sus regalos en Navidad, ¿no? Por supuesto que sí, es un objetivo muy importante, además mi mujer es loca por ella, como la niña loca, por su abuela, y lógicamente pues tendrá algo, tendrá algo, lógicamente, pero este año realmente en todo va a ser un poquitillo más tranquilo. ¿Se ha solidarizado algún político con ustedes? No, de momento no, de momento no. No hemos tenido nada, que yo recuerdo ahora mismo, ni ninguna llamada ni nada, pero sí es cierto que la gente de aquí, sobre todo la gelientela fija nuestra, sí que son solidarios. Tengo que darle las gracias. Es la gente, la gente, tus clientes son los que vienen. Y te dicen, déjalo para el bote de la luz, o bote de... O sea, eso es la gente, aquí no viene nadie más. Hola, ¿todavía no tienes la pulsera oficial de Ciudadano Kake? Cómpratela en timonelshop.com o mediante el QR que estás viendo en pantalla. Estamos hablando de una pulsera de lujo, que te da suerte, que es la pulsera de la denuncia social, que la llevo yo. Es la pulsera que tiene un cierre de acero inoxidable, con un grabado en láser que pone CK y que pone Kake. Con un cordón náutico que tiene una bandera de España. ¿Qué más quieres? Cómpratela y regálatela. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. Hola amigos, hoy os quiero hablar de la ropa de estirpe imperial. Polos como este, o un montón de prendas que vas a encontrar en su web. Lo que tienes que hacer es usar el código que tienes en pantalla para tener un descuento y así haremos un poco de patria. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. Gracias. 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 Gracias.